A partir de las 8 de la mañana se habilitarán citas para octubre, noviembre y diciembre de 2021 en la modalidad regular y por suficiencia. También se habilitarán espacios para cursos de recuperación de puntos. Los encargados recuerdan tener a mano el número de recibo de pago y solo puede permanecer en el sistema una persona por recibo de pago.